¡Hola! Bienvenidos a La Matrusca, yo soy Dulce y me da mucho gusto saludarlos y tenerlos nuevamente en mi canal. El día de hoy es un video de recetas, les voy a enseñar a hacer papas a la francesa sin aceite en el horno, que es súper fácil de hacer y muy muy rápido. Yo los hice con camote o sweet potato, como quieran llamarle, pero lo pueden hacer ustedes como quieran. Es para que hagan una botana sana, rica, así que espero que les guste y vamos a ver la recetita. Lo primero que tienes que hacer es lavar la papa o el camote que vas a utilizar, no tienes que pelarlo, si quieres también lo puedes pelar y lo cortas en pedacitos del tamaño que tú quieras. A mí me gusta que sea un poquito grueso, no me gustan como muy muy delgaditos, entonces así lo voy a ir. Después pasas la papa o el camote cortado a un molde y le pones todas las especies que tú quieras. Yo le puse sal, pimienta, un poco de romero, me encanta como sabe con romero o rosemary. Y le puse un poquito de agua, unas gotitas de agua para poder incorporar todas las especias, la sal y la pimienta en las papas. Se me había olvidado ponerle sal, pero aquí está, le puse hasta el final la sal y creo que quedó más rico. Y también hice una versión dulce, le puse canela, bastante canela a los camotes. Igual, de la misma manera, lo incorporo bien todo para que quede bien impregnado. Y después en una charola especial para el horno, le puse esta bandita que me encanta, que es una banda de silicón especial para hornear. Esta yo la compré en Amazon, si quieren les puedo dejar la información aquí abajo en la cajita. Y entonces ya que lo tienes, agregas el camote o las papas. Y me encanta porque no se pega absolutamente nada y te da la oportunidad de cocinar con cero aceite. Y lo que hice fue poner en la mitad de la bandita los camotes dulces y en la otra mitad la parte salada que tiene romero. Los metes en el horno durante 25 minutos a 380 grados. Y así es más o menos como te deben de quedar. Te quedan crujientes por fuera y por dentro quedan súper suavecitos. Yo utilicé estas bolsitas de papel para que se vieran bonitas. Claro, tú las puedes hacer como tú quieras o las puedes poner en un plato o las puedes acompañar con algún tip. En fin, puede haber muchísimas formas. Y listo, tienes una botana súper sana, muy rica. Entonces si traes el súper antojo de papas a la francesa o de sweet potato fries, esta es una gran opción sin la necesidad de utilizar aceite y las grasas trans y poner en riesgo en tu salud. Al contrario, estás comiéndote una botana rica y muy muy sana. Bueno, ojalá que les haya gustado mucho este video. Por favor, suscríbanse a mi canal, agríbanme a las redes sociales. Y también aprovecho para recomendarles el canal de un amigo que se llama Alberto. Él hace todo lo que tiene que ver con fitness, hace rutinas de ejercicio que están buenísimas. Buenísimas. Vayan a verlo y suscríbanse a su canal, denle mucho amor. Díganle que van de mi parte ahí abajo en los comentarios. Vayan a mi blog también que es namatrushka.com que ya mucha gente también está participando ahí y eso me da mucho gusto. Si ustedes también tienen ganas de escribir para mi blog, pueden hacerlo. Nada más escribanme un correo y díganme, yo quiero participar, yo quiero escribir para tu blog. Buenísimo, yo soy feliz haciéndolo. Acuérdense, es totalmente amor al arte, ni yo gano de ahí, ni ustedes van a ganar de ahí. Pero lo que pueden ganar es experiencia, es currículum, es simplemente las ganas de escribir y tener un medio donde expresarse. Bueno, ahora sí me despido. Díganme qué les parece este tipo de video, si les gustan o no les gustan. Y qué otras cosas les gustaría que hubiera aquí en mi canal. Nos vemos en el próximo video y vive tu vida bajo tus propias reglas. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!